Ahí vemos unos más sofisticados, ¿no? Jessica, que son los que usamos algunos reporteros también, ese de ahí. El casco. Ese cuánto está. ¿Cuánto está este? Ajá. A ver, ¿quién vende acá? Se ha ido la señora. Señorito, ¿cuánto está? ¿Qué fue? Han dejado el puesto ahorita, pero... Este creo que es un poquito... Ahí fue la señora. ¿Cuánto está el señorito? Este protector está costando 48 soles. 48, eso es un poquito más caro, ¿no? A ver, señora, aprovecho la cámara de AmericanOlicia. ¿Por qué debemos comprar este protector? Como no he escuchado. ¿Por qué debemos comprar este protector? Aprovecho el dioprojo, ¿no? 35. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Este es más resistente. Este de aquí es más... Cuando sueltas nada, es más bueno, más calidad. Ese tiene, como se llama, con su... Con su graduaciones. Y encima tiene doble capa aquí. Para que uno que se accidenta, no se golpee la cabeza. Todo se cubre. Con 5 soles. ¿Y el más barato cuánto está? Más bueno que de esta. ¿Esto cuánto está? Este está 25. ¿O más económico, soñito? ¿Va y está más? ¿Ahí? Ahí va, señor. ¿Cuándo se acabó? 5 soles. ¿Esto está 5 soles? A ver, señorita, lo muestras. 6 soles. Y acá está 8 soles. Porque este de aquí, este se puede sacar nada más, mira, y puede cambiar otra respuesta. Se reemplaza el plástico, claro. Este es bueno. Este es bueno, mira, este plástico. Este es de mica y se reemplaza cuando ya se va rayando, ¿no? ¿Y tiene micas aparte? También, ¿no? Sí, claro. Y se puede respirar por ambos lados porque son anchitas. ¿Y si alguien quiere venir a comprar solo micas, ¿hay micas aparte? Sí, hay. Sí, hay. Allá arriba también tengo otro. ¿Cuánto vale la mica solamente? Sí, también, si quiere, porque se te acabó. Ah, muy bien, señora. ¿Cuánto está la mica sola? Mica sola. Mica sola, no, yo hecha con hecha, con hecha ya compro por mayor. ¿Con solo? No, no. Ay, ay. Sola, solamente tengo de 5 soles de aquí. Este de aquí. Ese se arma nomás. Ahí. Claro. Ah, ahí está. Ajá, 5 soles cuesta. 5 soles. Esta es buena también, esta mica de 400. Pero la mayoría viene con un reemplazo, ¿no? Mica sola es difícil de encontrar. Pero, no hay, en mica sola no podemos encontrar, solamente manos. ¿Cómo le iba a la venta, señorito? No, la venta está, me he levantado tarde, pero ya estoy más o menos, ya está bien. Sí. ¿Ayer qué tal fue? Ayer sí estaba bien, bien, para todos. Para todos. Ayer han comprado la gente, ¿no? Muy bien. Yo esto estuve para la mayoría, ¿eh? La mayoría le ha ido bien el día de ayer, porque seguramente todo se ha levantado temprano. Y sabían que hoy era obligatorio en las estaciones, y por eso han comprado. A ver, vamos a ver. Bueno, y seguimos adaptando, la señora del desayuno también está vendiendo protectores. Y eso, pero se corrió, la señora se fue. Muy bien, Jessica. Me dejó sola. Pero acá está. Muy bien. No termina, Jessica, de recorrer toda esta oferta de protectores faciales y otros. Así que no hay excusa. De todos los precios, además, hemos visto desde 5 hasta, bueno, ya 45, 35 soles. Los más sofisticados, los más duros, los más resistentes. No es necesario, desde luego. Uno puede encontrar algo cómodo que lo proteja. Sobre todo, evite, desde ya, ¿no? Tener problemas con los transportes diversos que ya están exigiendo protectores faciales. ¡Adiós!